YCC Productions Hola mi gente, desde aquí, desde el cuartel YCC Productions Una vez más con ustedes, en el día de hoy quiero explicarles sobre... o sea, vamos a crear una canción desde cero, en este caso un cha 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 que ya me puse hace algún tiempo en mi mente pero se lo estoy haciendo para una de las orquestas con la que trabajo les quiero hacer un arreglo para dos trombones entonces la orquesta tiene timbal, bajo, piano por supuesto congas, timbal, bajo, piano, congas y dos trombones y cantante o sea, una orquesta pequeña de seis para un CD que vamos a estar haciendo próximamente lo primero que hago es una maqueta en el programa Studio One que es el con el que trabajo y de hecho lo vamos a utilizar para aprender aquellos que están dando sus primeros pasos en Studio One para ir aprendiendo como fabricar una canción o sea, mi flow de trabajo como yo trabajo con Studio One aquí un poquito demostrado a grosso modo sin más espero que si les gusta se suscriban me regalen un like y desde YCC Productions el cuartel para ustedes aquí como vemos primeramente vamos a abrir Studio One le damos aquí crear una nueva canción crear una nueva canción nos aparece este cuadro acá y entonces empezamos a añadir instrumentos aquí a la izquierda tenemos el cuadro de instrumentos yo en files que son los archivos disco duro todo lo que tengo en la computadora tengo mi banco de sonido ahí tengo los loops los loops y diferentes sonidos que puedo utilizar ya les había dicho que la canción era cha 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 o sea, voy a buscar primero el tiempo de la canción me ubico un poquito con el tono también del piano para tener ideas y voy a buscar un loop de cha 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 porque arriba de eso los músicos grabarían entonces aquí en Latin voy a buscar un primero el guiro por ahí va lo arrastro hacia aquí y él me lo pone ahí a veces me lo pone en tiempo a veces no vamos a probar a ver voy a poner el click bien está en tiempo en este caso ok voy a poner unas congas por supuesto para guiarme ok vamos a poner esas congas ok ok aquí con comando comando D la duplico ok tengo congas guiro voy a poner campana campana voy a poner esta a ver que pasa ok esa hay otra campanita pequeña pequeña timbal bell esta va a hacer pero me suena demasiado yo lo he ya de dos qué es que... se queda entonces que ya es esa es la campana del color como, es una cascara también la puedes ir arrastrando para acá pero me falta la campanita del Chá déjame ver si la tengo aquí esta está un poquito aguda sí, pero quizás ecualizándola esta, me voy con esta me voy con esta de momento tenemos un ritmo un ritmo sobre el cual trabajar después podemos ir añadiendo o quitando cosas al seleccionarlo aquí todo puedo darle control D y me duplica selecciono de nuevo control D y me duplica selecciono todo de nuevo y me va duplicando ¿para qué hago esto? para ir componiendo sobre ese tiempo sobre esa marcha ok, sobre esa marcha de momento voy a mutear la campanita esa que está muy chillona para que no me moleste tanto ahí está perfecto tengo suficiente material para empezar a trabajar lo que es las ideas del bajo ahora el bajo lo voy a grabar acá con mi vamos a buscar un bajo acá en el módulo íntegra 7 como el grupo la banda tiene un bajo baby voy a imitar aquí algo acústico un bajo acústico para que ellos tengan idea recuerden que esto es una maqueta donde la banda se va a guiar y sobre esto ellos van a ir teniendo la idea de cómo suena la canción antes de pasar al estudio o antes de montarla en la banda ensayarla, cuadrarla para luego al final el último proceso va a ser venir a la grabación del tema antes de entrar al estudio a grabar cada músico tiene que saber bien el swing que tiene cómo ponerle lo mejor de sí para ello se hace la maqueta esta donde ellos van a escuchar las ideas bien la duración del tema de arriba a abajo los cambios, los cortes que tenga todo aquí tenemos un bajo acústico le voy a bajar una octava por aquí y va la cosa así más o menos déjame ver el tiempo otra cosa importante yo creo que como esos loops se adaptan al tiempo si le doy 130 aquí déjame ver qué pasa 130 así para que quede voy a añadir una pista aquí por acá clic derecho una pista mono me sale por allá pero yo la pongo aquí al final voy a renombrar va a ser bass ahora ese bass como se va a grabar desde el módulo tengo que darle una entrada aquí y aquí voy a audio setup y le añado la línea 7 que es por donde está entrando la mixer que está conectada con todos los teclados que uso a la computadora mixer in aplicamos ok y ahora le vamos a darle entrada aquí mono porque el bajo es mono por supuesto ok aquí estamos aquí estamos listos para grabar el bajo voy a hacer una prueba voy a grabar la intro así más o menos esa sería la intro voy a grabar la intro del bajo a ver qué pasa estamos listos y voy dejo cuatro 1, 2, 3 ok vamos a probar que baje todo baje todo un poco para escuchar un poquito el bajo porque los instrumentos aunque después yo ya en la mixer lo acomode de momento está un poquito alto con respecto al bajo acuérdense aquí no se trata de dar más volumen sino de quitar para que el oído no se te canse porque vas a estar muchas horas trabajando con audífonos y se te canse el oído no es bueno yo creo que salió la primera el piano lo voy a poner acá ok voy a probar acá entonces creamos una pista estéreo le ponemos piano y vamos aquí al set up audio set up y creamos una entrada estéreo por aquí y va a ser la línea 7 y 8 que es la entrada de la mixer le voy a poner aquí en mixer stereo aplicamos ok y vengo acá y señalo la entrada 7 y 8 de la mixer probamos ahí estamos ok voy a hacer una prueba 2, 3 tenemos la intro del piano ok ok